Moscú, Rusia, la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic habló este sábado de otro de los grandes ausentes del Mundial de Rusia, el francés Karim Benzema, considerando, ridículo, que el seleccionador Didier de Champs No cuente con él para los Bleus, para mí no es normal que Benzema no esté en el equipo nacional de Francia, porque es uno de los mejores delanteros del mundo Ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid, afirmó el sueco de 36 años a la televisión BN Sports Zlatan Ibrahimovic, durante un partido con el La Galaxie de la MLS, agencias, si no está en el equipo es por algo que no tiene que ver con el fútbol, añadió el jugador de Los Ángeles Galaxy El entrenador tomó una decisión, dice que no es lo bastante bueno para este equipo Ese entrenador no debería estar aquí, Benzema así que debería estar aquí, sentenció, Ibra, especialmente popular en Francia tras su paso por el Paris Saint-Germain 2012 a 2016 Karim Benzema celebrando el título de la Champions League AFP, encuentro ridículo que no esté Si quieres ganar tienes que contar con ganadores, y Benzema es un ganador, concluyó el jugador sueco, Ibraimovic, viajó a Rusia por requerimientos de patrocinadores Se retiró de la selección sueca después de la Eurocopa de 2016 y no fue convocado para este mundial, pese a que en marzo había declarado que echaba de menos el equipo nacional lo que parecía dejar la puerta abierta Karim Benzema durante un partido con la selección de Francia en el Mundial de 2014 Jean-Média Benzema, que ha ganado las tres últimas ligas de campeones con el Real Madrid No ha sido convocado con Francia desde el 8 de octubre de 2015, con lo que su contador particular lleva casi tres años detenido en 81 partidos internacionales y 27 tantos Su carrera en los blues se cortó tras verse implicado legalmente en el caso de chantaje con un video sexual contra el también futbolista francés Mathieu Balbuena, excompañero suyo en la selección Francia debutó este sábado en el Mundial de Rusia, con una victoria 2 a 1 sobre Australia Esta nota incluye información de AFP en esta nota